El jugador típico, tan atlético como los que conocemos No lo voy a comparar con Cuauhtémoc Blanco porque sería una locura Pero recogió la pelota, paredes, recorta, no Como estira la pierna otra vez muy bien para robar el esférico Edelman Y había quien me decía, ojo con Il Union Il Union era un equipo perdedorzazo, no daba una, no De eso es que nunca Diego, hacia atrás con Brendan Craig, otra vez Luna El Real Soleil encontró al frente una falsa En juego llegó a un par de goles Diego Luna de pierna derecha, atento donde va a colocar el pase Lo hace en cortito y luego va hacia segundo palo Le regresaron el esférico, el zurdazo Qué bonito el armado, porque Che ya andaba ahí como queriendo pelear, no Y es algo muy común en esta categoría también, no Las emociones que el jugador va aprendiendo a manejar a lo largo de su pelea Qué bueno el pase, y luego Diego encontró a Sullivan Acá está Queen, Sullivan la dejó en el área, Diego Sin esperar grandes ofertas, entendiendo que pueden seguir fabricando talento Y seguir haciendo caja a un precio razonable para los equipos europeos Y no sólo con la internacionalización Gracias por ver el video